El exgobernador de Chiapas Manuel Velasco Cuelo y otros exfuncionarios ya no tendrán escoltas ni seguridad personal debido a que el Congreso de la entidad aprobó en sesión extraordinaria la propuesta del mandatario Rutilio Escandón Cadenas. De acuerdo con Vanguardia, la controversia de la seguridad de Manuel Velasco se generó cuando emitió un decreto para que tuviera escoltas durante 15 años, con lo cual el salario de los agentes quedaría a cargo del erario de los quiapanecos. Hace dos semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó durante su conferencia matutina que no estaba enterado de la protección que había solicitado Manuel Velasco, pero declaró que de ser cierto se trataba de un exceso que no debía permitirse. Mi opinión personal es que no debe haber privilegios, que se debe acabar con los tratos especiales a funcionarios. Manuel Velasco se asignó 15 años de escoltas con cargo al erario, obrador de las que es un exceso pero que es decisión del gobierno de Chiapas Chiapas es Estado. Los extitulares del Poder Judicial, la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública no tendrán los escoltas que les garantizaba una medida implementada desde hace 9 años y modificada en 2017. De esta manera arroba velas con barra baja no tendrá ningún escolta. pic.twitter.com barra 6 fplates, portavoz Chiapas, arroba portavoz Chiapas, December 31, 2018 Aunque Manuel Velasco manifestó que no tenía objeción con que se derogara el dictamen, el presidente de la Junta de Coordinación Política de Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, enfatizó en que eliminar la protección personal a exfuncionarios garantiza que no existan mexicanos de primera ni de segunda, según Zócalo. Toedo Cruz, legislador de Movimiento Regeneración Nacional, comentó que estarían atentos a la actividad de la actual administración para que los servidores que requieran seguridad no se excedan. Los legisladores de Chiapas avalaron en la sesión que se elimine el fuero para los funcionarios y para el gobernador de la entidad. Con información de Zócalo, Vanguardia, El Imparcial y La Neta Noticias Foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!